¡Consigue pasar Navarro! ¡Vean ustedes en buena maniobra! ¡Va a saltar para Cuento! ¡La hecha sobre el arco cuando sale Fillon para contenerla de esa manera! ¡Panamericana! Panorama, el programa periodístico número uno de la televisión. Hoy a las 7.50 en Panamericana. Navarro a tiro de arco, se alimenta un hombre, entra para tirar, salvo Fillon, Velázquez, salvo Fillon, Oblitas, gol, peluano, Juan Carlos Oblitas. Señores, un rodazo, una torre que se forma aquí a pocos metros del puesto de Panamericana Televisión. Le decíamos que ha anulado Maradona y hasta ahora nadie puede decir que no ha sido anulado por Lucho Reina. Cuando se cumplen 7.49 de esta primera etapa, todo podía suceder. Y sucedió, bien barbarillo, el trabajo inteligente de León Rojas proyectándose. Ahí vemos la maniobra excelente de Navarro, el rebote, el ingreso, el rechazo de Fillon y colocando la pelota Oblitas para poner el 1 a 0. Cambia Maradona.